Uno parte de la presunción de la constitucionalidad de las leyes, porque si no, no hay orden jurídico posible. O sea, uno parte de la presunción de la constitucionalidad hasta que haya un fallo en firme que diga lo contrario, que diga, mirá, no es constitucional y la justicia lo diga. Ahora, si la justicia no dice que no es constitucional, vos partís de la presunción de la constitucionalidad porque es una ley votada por el Parlamento Nacional y eso, por lo tanto, tiene el peso de uno de los poderes del Estado. Entonces, por supuesto que las leyes se pueden revisar sobre su constitucionalidad o no. Ahora, es constitucional hasta que se diga lo contrario. Si no, insisto, no hay orden jurídico posible y se torna todo muy inestable y se torna todo muy ingobernable. En ese sentido, es tremendo que haya pasado 3 años y no podamos aplicar una ley de la democracia. Entonces, esto demuestra la presión que tienen los grupos corporativos sobre una parte de la justicia que, a mi entender, está colonizada por estos. Hay sectores de derecha, conservadores, que quizás es absolutamente natural que estén defendiendo esos intereses corporativos concentrados en la Argentina. Lo hicieron siempre. Otros que están en ese mismo baile, donde la música la pone el Grupo Clarín, están bailando ahí, contradiciendo sus propios rasgos de identidad constitutiva y hasta su propia historia, porque ellos también, en algunos casos, fueron víctimas de las presiones del Grupo Clarín. Entonces, y en otros casos más, algunos que se dicen progresistas y terminan siendo la pata progresista de la estrategia de la derecha en la defensa de los intereses corporativos de Clarín. Pero bueno, porque ahí se ve un acuerdo de esos sectores, que obviamente su prioridad es oponerse para construir un escenario político distinto, y hay un interés común ahí con el Grupo Clarín, que ese contexto político distinto que ellos creen que pueden construir sea favorable para no cumplir la ley. Evidentemente, más allá de las voluntades populares o de la voluntad popular, ellos tienen, estos grupos corporativos, los mecanismos de presión sobre factores de poder. Bueno, me parece que la Argentina y la democracia necesitan que esas corporaciones no la lesionen, y que ni las instituciones, ni el pueblo, ni la democracia sean rehén de esas corporaciones. Bueno, presentamos el recurso extraordinario y pedimos entonces, obviamente, que esto a través de la Cámara llegue a la Corte y se termine la nulidad, se deje sin efecto la resolución de la Cámara, que entre otras cosas contradice a la propia Corte. Vos tenés una instancia de la justicia inferior que está contradiciendo al Tribunal Superior. Lo contradice en tanto entre los plazos y la fecha límite de la cautelar. Bueno, esperamos que esto se resuelva en forma urgente. Y que esto permita entonces la aplicación integral de la ley como corresponde. El 7 de diciembre, a pesar de la vergonzosa resolución de la Cámara, es un día muy importante para la aplicación integral de la ley, porque todos los grupos menos clarín presentaron su plan de adecuación. Así que el AFSCA sigue trabajando en la adecuación.